Qué raro lo de la palmera, porque el gris que vi yo fue en el pino centenario de la plaza San Martín, frente a Canal 8, pero era como que salía de un portal, y yo vi un poco más del cuello, hasta los hombros, hasta que me miró, cuando giró la cabeza que me miró, se metió adentro del portal otra vez. Yo lo casé justo cuando iba en el micro mirando hacia abajo a un grupo de chicos que estaban sentados en el pasto abajo, en la plaza. Me quedé impresionadísimo porque yo nunca vi un ser, los tengo filmados y fotografiados, pero verlos con la vista jamás. Me quedé muy impresionado, un aspecto, hay que verlos, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es verlos. Me impresionó tremendamente, y era como que tenía la cara manchada, era como que estaba tiznado, como un tizne tenía. Pero ni bien yo lo miré, él no me miraba a mí, estaba mirando hacia abajo. Yo miré y dije, pensé con la cabeza, con la mente, ese es un gris, pensé. Inmediatamente, inmediatamente giró la cabeza despacio y me miró, y el micro seguía subiendo gente. Estaba parado en la parada al 21, que para ahí en Luro, entre Irigoyen y Mitre, a mitad de cuadra. O sea, yo tenía el pino a mi derecha, arriba. Y es como que me sintió, sintió mi pensamiento, no sé, no sé cómo me vieron la mano acá. No sé, pero fue este automático que se mandó para atrás, se escondió. Despacito lo hizo, despacito. Me quedé muy impresionado. Y hay muchas cosas raras, algo que haya caído arriba de una palmera, realmente. No sé, tendría que mandarme un audio diciéndome de qué tamaño, de qué color, si alcanzó a ver, si era algo pesado, si quedó arriba de la palmera. Sí, amigo, tal cual. Te hacen como ese flash de luz y a veces te responden continuo y a veces no te responden más, se van. A mí la hora me respondió una o dos veces y no me respondió más. Cuando estuvimos en Batán fue cinco o seis veces ese día que estábamos con Javi y con Mauro. Rubén, el otro día te iba a contar también, mi hermana tuvo una experiencia con mi sobrina y mi tía en el centro. Dice que vieron que algo cayó arriba de una palmera, ahí por Alberti y Arenales, por esa zona. Como lo que vos me habías contado una vez cuando venías del colectivo que vieron un gris. Bueno, algo así. Yo le hice recordar, mira, Rubén una vez me contó también de lo mismo. Después le voy a decir que me mande un audio detallado y te lo voy a reenviar a vos. Fue hace poquito, hace dos días fue. Mirá, justo que da los detalles al final del audio, Rubén, cayó con peso porque las hojas quedaron para abajo. Es como que de la nada cayó de algo de arriba para abajo y dejó las hojas de las palmeras para abajo. Ellos vieron un reflejo de algo. Pero no era una persona, no era una persona, ni se cayó nada de un departamento de arriba. Quedaron muy impresionadas ellas. Yo mañana les voy a decir que estén mandando el audio. Gracias. Gracias. Gracias.